¿Tienes un miedo descomunal a los tiburones? Cuando vas al acuario huyes despavorido si ves alguno. El mero hecho de ir a la playa te supone un infierno porque piensas que vas a ser devorado por un escualo ávido de sangre? ¿Notas síntomas físicos tales como sudoración, palpitaciones e incluso sufres vómitos si piensas en estos sanguinolentos asesinos del océano? Pues bien, si eres de los que cambian de canal cuando echan la saga de tiburón o de sarcnado en la tele porque te producen un malestar insufrible déjame decirte que es probable que padezcas selacofobia, que no es más que el nombre técnico de una fobia específica, concretamente fobia a los tiburones.